bienvenidos a otro vídeo más y seguimos con don santo mire ve, corazoncito, siéntese ahí por eso, pero mírese, mírelo no hombre para qué, para qué, mire mire esa mujer se pone a creer que va a ser usted esta vieja ¿quién está vieja? la sirena ¿quién está vieja, esta o la wendy? esta vieja ¿quién de todas es la mujer que está ahí? esta vieja, mire, veala bien y esta, ¿cuál de estas cuatro es? aquí estoy yo también mire ve, don santo mire, míreme aquí, ve a las de pie a cabeza a ver a quién se parece no, pero esta vieja no se parece ¿y a aquella? tampoco ¿más bonita esta o qué? a nosotros mamayitas, como dije que mire, aquí no está el calzón, está en calzón en calzón en calzón en calzón aquí tiene una flor, mire y aquí está el damo y aquí está el damo dije que está otro hombre, ve ahí don santo porque dije que ahí está el damo ahí solo una mujer está don santo no, y aquí no está el hombre, las que no lo mire no tiene ojo y aquí no está centro colorado, mire este es el que la pone hasta el tronco es un espejo don santo es un espejo para verse ¿cómo? es un espejo vea si usted ahí mírese no, dele vuelta ¿quieres ver uno más grande? ¿cómo? vaya, vease, vease quiere ver aquí ve no ando la mochila, la andaja adentro sí, pero le gusta el espejito se lo dejo démelo solo para que no veas es que le gustaba mire mire imagínate más grande cuánto vale y esto otro más abajo esa junta está llena de tropas ay, ven a hacer tus tiendes ay, no no, dice ay, no puede estar paradita bueno, me dijo cuéntame que no puede estar paradita y por qué es que no tienes mujer aquí, vejo nosotros te atreamos unas amigas y es de un galleria mire, ahí me dijo sacale los piojos a la andaja si tengo varios piojos yo sacale y gordos yo me creo que liendras con las que tienes pues si gana y en nadie ¿con quién te juntaste que tenía piojos? con usted en el pica como usted nos venimos mira estoy viejito ya 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 por mujer no pienso yo ay, después que le gustan las mujeres no, estoy viejito ya ya toda la no toca una muchacha que estoy anciano ya no estoy conforme aquí a morirme ya y me muero ya mañana me conformo hay que quede ese terreno hay que lo valore otro ¿para qué? ¿para qué voy a tener mujer para otro? ¿les sirve el espejito? ¿oye? ¿les sirve el espejito? ¿me lo van a dar? sí ahí le va a quedar ¿lo guarda? ¿trabaja? 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 mire, mire usted está bien concentrado ¿no es felita? ¿yo le puedo un consejo? ¿buen trabajo usted? usted le pagan 200 dólares ¿verdad? y 200 dólares ¿quién te la va a regalar? ¿no es? ¿no es? ¿no es? pero ni cinco te regalan ¿no es? es burda ojalá que va a crecer un poquito más quiero crecer ya va a crecer ya, vamos a ver Juan, el cabello de los orejos por eso le digo que ella quiere crecer a la chiquita también ¿cuál es para ella quiere crecer? así le... chiquita pero ya vieja te da pero le parece que quiere crecer es verdad que estas bichas antes la misma edad hasta dos ¿sí? somos traga años ¿ah? bicha está maluda le digo ¿y yo? ¿a qué ella dice que está maluda? a mí me la está tirando tiralo, tiralo hasta pandilla la trompita para un lado me voy a ir para la costa me voy a ir ¿ocho? ¿qué? para la costa el norte ¿a quién llega? ¿para el mar? el otro día me mando el Zilán que me fuera ah, pues para allá lo podemos ir nosotros también ¿quién se la van a regalar? a yo a yo a yo empecé a me regalar cinco balas pero los que vienen aquí no me regalan nada o sea seguro ¿quién le regala pinta a usted? ¿para dónde va acá? bueno, los que vienen los que van a Estados Unidos aquí para pescar me van ah, pues sí casi que cortito pero ya viene octubre lo que todo se descubre lo que todo se descubre es cierto que viene octubre cuando quise nortear mi octubre ya viene el día de la de la de la de la aquí están las cuatro ya viene mi octubre bichas mire mire Ana me consiguió una escoba de las que le dije aquí están las cuatro las cuatro una escoba para ver Ana no octubre porque viene para ver las cuatro aquí están las cuatro tres ¿cuántos van a volar en octubre? es el hueso que se han hallado ustedes no vayan a quemar con el banco cuidado antes de le ablandó el corazón que no vayan a hacer alguna cosita en el banco porque el banco la saca no les dan doscientas dólares vienen para comprar los frijoles y todavía cuando van a traer pizza ya tienen pizza no vayan a hacer alguna cosita en el banco y la esperen porque el banco es delicado con café al hacerla al café nada ni cuando llegan ahí a la caja los operarios ahí vayan vayan a hallar un bolo ahí entonces entonces no sé lo que está ¿Oreo? ¿cómo es? cuando llegó don Ramón ¿qué ando más? nos estaban ahí en el parque le dijeron vaya miren este presidente este presidente vergón dijo miren le da pizza uno con un radio la Oreo es más vil miren oí como dijo como dijo miren viste pon cuidado pon cuidado lo que estoy diciendo sí 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 corazón diga ya qué es lo que ande ese viejo hueputa le dijeron uno que estaba con un radio qué maltría de ese hombre va mira le dijo guarón le dijo al otro ¿y a dónde está este viejo hueputa le dijeron aquí está vaya le dijo hoy te va a saltar más pedacitos le dijeron la voz yo he visto mira aquí está ya le voy mi tita miren pedacitos le dijeron no hombre si son bromas con nosotros no se juega cabrón le dijo qué mentió entonces yo no conocía a la señora Alcalana la señora Blanca la niña le dijo ingrato le dijo claro qué haces hecho le dijo cómo vamos a hacer ahora para comprar las cositas le dijo ahí el tucado donde estaba el pedacito le dijeron las hojas miren si me van a informar yo a estas horas al banco de barrio que yo lo regalo a las 5 de la tarde no tengo nada don santo don santo no si me van a hablar de yo que yo lo regalo y que yo lo presto a las 5 de la tarde no tengo nada mire ve cuando pasó la guerra aquí vivía usted ahí pasaban los aviones tirando bombas una vez tiraron una bomba mire ve y aquí vivía usted en esta casita todos aquí está con la esposa o solo no yo pasaba por las pampas mire ve pero usted nunca se casó ¿por qué? no pero si pero si tuvo novia en su infancia yo fui novia me quise casar con la hija Valentín Díaz una pero ¿por qué no se casó con ella? porque quería más al que tiene ahora ya entendí o sea que lo cambió ya dónde vive esa muchacha por ahí vive la Jerónima ni la conocen allá en el prestil creo que vive en San allá en el prestil con ustedes aquí en el prestil vive esa muchacha ¿la quiere ir a buscar? no ¿lo llevamos? no sé el marido no, no tiene ya la dejó sí ya está respondiendo vamos lo vamos a llevar y vaya póngale matrimonio voy a ir a traer un carro que me va a mandar y voy a pasar ahí de hoy a mañana voy a traer un carro que me tiene mandela allá esa es cosa para ir a verla va voy a llegar a pasar la que está allí no, no quiere que vayamos nosotras con usted o sea que la recuerda yo voy a ir a traer un carro y ahí vamos a ir a estar un rato a la casa de usted y vamos a buscar la muchacha esa ¿no está allí en la casa de usted? no ¿y porque se enamoró perdidamente de ella nunca se casó? no me quiso ni mierda ¿me lo van a dar hasta el espejo? sí no, ya no ya estoy viejito yo aquí estoy conforme a la muerte yo ¿ahí está conforme a la muerte? no, yo que yo que estoy conforme a la muerte ya estoy viejito yo ya no solo la sombría para cubrirme del agua y meterla debajo de la nube dijo aquella debajo de la nube nadie se moja no los mojamos no, nadie mire como tengo la mía nadie se moja nadie no, quiero llantas de nadie mire ahí arriba tiene un palo ¿cómo se llama volar? cutuco no ¿cómo se llama volar? de poita también vamos a ver vamos a verlo venga 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 don santo me aparte una de estas poita ¿y no hay en el pastil? no pero ahorita no están no, no están están calzas pero si van a ser grandes ¿tienes? esa es la poita diferente que la chuncullita ¿tienes? esta es la plantada poita también de rica ¿qué? no, no es que esas rajan en septiembre ¿por qué no me llevaste a pendiente? ¿poita? ¿poita? sí, pero no compartes en septiembre rajan en septiembre que rajan no comparte cuando ya estén me aparta una le voy a dejar una matatada allá vaya aparte tres a mí por favor no, yo le voy a llevar una matatada allá en las cajas viejas esta grande me lleva a mí me lleva a esta ahí está mire que lo que antes lo tiene el papá esa quiero ver aquí está mire no, eso no le falta le falta cuando ya raja una de las cuartas todas aquí la chiquitita me da a mí mire ahí tiene más mira y yo ve vale es una matatada una matatada la puedo llevar ahí se están podriendo mira que allá está negra vamos a venir hoy luego ay no o están viniendo ustedes de aquí las vamos a ir a la custodia de abono están para que no sean negras pero traen una bolsa una bolsa para que la chiquita un saco de ayú te voy a traer yo seguro y vamos a ir a cortar hacia abajo sí porque se hacen negras allá en la caja hay otros palos hay tres palos aquí mire cómo están ahí ahí hay mape y les gustan a ustedes para que se los pongan ahí y les gustan a ustedes estos animales sí sí, a mí me encantan no hay a donde cuesta para hallarlas allá ahí las roban sí hay de estas a mí sí me encantan y las anulas blancas también ya pongo la cosecha ya paso pero me encantan también y no se pone sombrillo usted para andar no se va a ser negras va a ser negras ya estamos negras ya estamos negras o cómo lo ve usted cómo lo ve usted bonita no, negras o cheles bonita negras o cheles trabajen para el corte ajá, y Wendy está robando está robando, don santo la Wendy aquí está el palo de algodón es de algodón es de hoja como están viniendo aquí como están viniendo aquí les voy a cortar una bolsada y se la voy a tener aquí pero yo las corto cuando ya está una rajada en el palo y esas que nos han bolas ahí están ahí están otros palos esos son bolas los cutucos hija la bola es más grande sí, porque están grandes ¿cuál? ¿a dónde está ese palo? esta chiquita santito ¿aquello? me empachó el pescado que me prometió sí, no el cutuco es de la hoja que no agarra al ave nada no hemos agarrado sí, es más y más la curcucha que se deja ahí el mató pregúntenle que estás viendo y a este lo conoce ese es usted el mero don santo el mero guapo don santo ya casi vamos a comer pastel don santo ¿qué? ya casi vamos a comer pastel pastel ¿pastel van a comer ahora? ya casi ya queremos pastel ya cumplirán usted ya casi vamos a comer pastel ya casi ya van a comer tamales de yo también yo quiero don santo ¿por qué dice eso don santo? yo pensé que se iba a cazar ¿o qué? no me quieren porque estoy viejito ya don santo ¿no? ella es mi mamá mire ¿anana? no ¿se cree que lo va a bajar? bueno llegamos al final de este video y bendiciones para todos bueno